Se renovó el comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad del protocolo de atención a las personas con discapacidad, que establece que ante la posibilidad de tener COVID puedan ser asistidos en domicilio siempre y cuando que no tengan, que sean asintomáticos. Existe la posibilidad de que tengan la asistencia domiciliaria. La otra posibilidad, al ser internados, que sean internados con su acompañante. Porque hay muchos casos de personas que no se pueden comunicar, que son no verbales, o son ciegas, o son sordas. Entonces sí o sí se tienen que ir acompañando con el padre, o el tutor, o el acompañante a cargo, y hacer todo lo que disponga el protocolo, lo que disponga el sistema de salud. O sea que tienen que respetar la distancia, respetar todas las medidas de higiene. O sea, es exactamente igual que cualquier otro paciente, pero con esa posibilidad de ir con su acompañante y ser anticipado todas las acciones a realizar. Para llevar tranquilidad, para que la gente sepa que la Agencia Nacional de Discapacidad ya dispuso un protocolo y que el Comité de Crisis ya está al tanto. Está establecido que en la fase 1 no hay terapias, a menos que sea una urgencia, pero no hay terapias, menos a domicilio. Las familias con personas con discapacidad, sobre todo las personas con autismo, tienen permiso de hacer unas caminatas diarias de no más de cinco cuadras lejos de su casa, alrededor de la casa, y no más de una hora por día, portando toda la documentación y todos los sistemas de seguridad, y respetando la distancia, usando barbijo, lavado de manos, todo como siempre. Gracias. 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 Gracias.